Esto es Make the Crazy y hoy venimos con un programa del que estarán hablando por el resto de la semana. Wow, ¿en serio? ¿Y qué es lo que tenemos para hoy? Tenemos el evento de tragueo en Salinas, evento de tragueo en Arena en Juana Díaz y aquí se puede test drive y mucho más. Bueno pues empezamos el programa de hoy con esto es aquí donde Mimi se fue a disfrutar del museo del niño con su hijo. Ustedes saben que en este segmento nos encanta turistear, conocer la isla, esos puntos turísticos donde uno le gusta disfrutar. Y hoy yo me trajo un invitado especial, mi hijo Ricardito, porque vamos a visitar el museo del niño aquí en Carolina. ¿Tú estás listo Ricardo? A ver, chócalo ahí. Esto es aquí. Mi nombre es Rubén Morales y soy el director de la ciudad del Museo del Niño de Carolina. El Museo del Niño de Carolina es una instalación única en Puerto Rico y en el Caribe. Cuenta con más de 103 exhibiciones totalmente interactivas, lo que busca que el niño aprenda a través del juego. En el área exterior contamos con botes de pedales, jungle trip, go-karts y un mini zoológico. Te invito a que vives esta experiencia con nosotros. Un mundo idea, una ventana del saber. Esto es Aki. Muy bien, el Museo del Niño tiene diferentes áreas y una de las que yo sé que va a ser favorita de alguien por ahí es el área del automovilismo. Vamos a ver qué es para allá. ¿Ves? Ok, mira, ahora lo que vamos a hacer es que tenemos que poner las cuatro bombas lo más rápido que podamos. Ok, ¿estamos listos? Hay que darle un botón o algo. Ahora, ahora. ¡Nos恐zieros. ¡Gracias! Bueno, nos encontramos en esta camita especial Una cama de clavos Ricardo, ¿lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo? No, 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 no Sí, yo lo voy a hacer, vente No, no me va a pasar nada, tranquilo Relájate, tú vas a ver como yo me voy a acostar aquí y no pasa nada No, 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 no Bueno, definitivamente Venir al Museo del Niño Puedes sustituir un día de Upward Body en el gimnasio Ay, Dios mío, yo creo que Ay, ya llegué Oye, y no se equivoque Porque es que el Museo del Niño hasta promociona Esto del Racing, Ricardo Yo creo que nos deberíamos dar una carrerita, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pues vamos allá Vamos a Mexic Racing Ricaldito, ¿estás listo para dar una carrerita por ahí? Sí Pues vamos allá ¡Ven! ¡Hola! ¿Te gusta? Y otro de los atractivos aquí en el Museo del Niño es el Carolina Mini Zoo Y como pueden ver, ya Ricardo está ahí haciendo amistad con una de las cabritas que tienen Hay de todo tipo de animal, de granjas, cerditos, tortugas, burritos Además de una gran variedad de aves como lo que son los pavos reales, las cotorras, guacamayos You name it Así que la vamos a pasar divino Vamos ahora a darle un poquito de comentario a la imagen Bueno, Ricardo y yo la pasamos divino aquí en el Museo del Niño Ahora nos vamos en un Jungle Trip por lo que es la Laguna Blasina A disfrutar de la flora y la fauna de Carolina Así que gracias por habernos visto Esto es Aquí En MECTEC estamos comprometidos con la educación que crea a los profesionales que Puerto Rico necesita Ven y estudia un grado asociado con nosotros Especialízate en mecánica, tecnología en ingeniería mecánica, tecnología en ingeniería eléctrica, preparación de equipo biomédico o electromecánica industrial Estos grados asociados los puedes estudiar tanto en caguas como en venga baja, en horarios diurnos y nocturnos Tenemos alianzas con los líderes de la industria para tu beneficio Tales como Snap-on, donde ofrecemos hasta 3 certificaciones libre de costo a nuestros estudiantes y hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on Estudia y a trabajar rapidito, porque contamos con un alto porcentaje de empleabilidad Ven y visítanos en Caguas o Vega Baja y estudia con los duros de MECTEC COLLEGE Yo la pasé espectacular, muchas cosas para hacer Jackie y tienes que ir definitivamente con tu sopinito Bueno y también cuando tenga un hijo lo llevaré, algún día, a lo mejor quizás De aquí a allá de seguro vendrán muchas atracciones nuevas en ese museo Sí nena, gracias por el apoyo chulis Bueno, ahora vamos a una corta pausa y regresamos en breve con más de MECTEC RACING MECTEC COLLEGE, el recinto de Vega Baja, está localizado en la carretera 155 en el barrio Pugnado, afuera, frente a la fábrica de alfombras Cuenta con una gran variedad de ofrecimientos académicos, tanto a nivel de grado asociado como en programas técnicos Nos destacamos por contar con numerosos tallares tales como soldadura industrial, mecánica, refrigeración y aire acondicionado, hoja batería y pintura y mecánica diésel Además contamos con la maquinaria necesaria para que salgas preparado en tecnología de ingeniería mecánica Visítanos para que conozcas más de este recinto MECTEC COLLEGE en Vega Baja Mi nombre es Angílary Filomeno, graduada de MECTEC COLLEGE Mi experiencia estudiando mecánica automotriz en MECTEC COLLEGE fue única ya que ellos me abrieron sus fuerzas y me prepararon para mi futuro en la mecánica Lo que lo hace especial es el trato de los profesores, ya que ellos hacen que con su interés todo el mundo se haga con el empeño y la práctica que cada curso se merece Actualmente trabajo en el kickstop de Pepe Abad como Queen Look y gracias a que Pepe Abad me abrió sus puertas me siento satisfecha con lo que hago Búscanos en YouTube bajo MECTEC PR Aquí tendrás la oportunidad de ver y disfrutar de nuestros programas de televisión Todos los miércoles les traemos tus segmentos favoritos para que los disfrutes una y otra vez Estamos en YouTube bajo MECTEC PR Lord Kelvin inventó en el 1842 el principio del aire acondicionado con el objetivo de conseguir un ambiente con una temperatura agradable Ante el panorama comercial y ambiental que se ha registrado no solo en Puerto Rico sino a nivel mundial Esta profesión implica el conocimiento teórico y práctico de procesos en refrigeración y aire acondicionado Ven a MECTEC COLLEGE y conviértete en un profesional en refrigeración y aire acondicionado La temporada de huracanes ya comenzó Y en MECTEC COLLEGE estamos preparados para enfrentarnos Prepárate para tu futuro con MECTEC COLLEGE De regreso al programa con el mejor entretenimiento Esta semana Jackie se fue a probar una Fiat ¿De cuál se trata? Veamos MECTEC COLLEGE La gente de FCA Group me prestó esta Fiat 500X para darle la vuelta a la isla y como yo la veo tan cute, voy a probarla pero ya, acompáñame Bueno y para todos esos fanáticos de los carros italianos esta es una alternativa accesible para ti además de que mire súper cute Cuenta con un motor 2.4 litros Tiger Shark y transmisión ZF 9 velocidades Este Fiat comparte chasis con el Jeep Renegade y por eso es que se siente esa fortaleza y rigidez al manejarlo Sí, yo me siento como segura Bueno y este Fiat cuenta con el sistema U-Connect que obviamente es el sistema de infoentretenimiento y es catalogado como uno de los mejores de la industria Y también cuenta con esta rueda que te permite cambiar el comportamiento del vehículo Se compone del normal que es el de uso diario el de tracción que lo utilizas cuando está la carretera más resbaladiza cuando está lloviendo y el modo Sport para los fielos como yo Las ventajas del modo Sport es que el acelerador se pone mucho más sensitivo y la transmisión es más agresiva Otra de las cosas que siempre me fijo a la hora de comprar un vehículo es en el sunroof A mí me encanta tener toda la vista así, la claridad del sun pero lo importante es que no solamente es para mí sino también para los pasajeros A mí me encanta el estilo europeo y definitivamente manejar este carro, un Fiat se siente como si estuvieran manejando una guagua pero es un estilo divertido y seguro Ahora continuamos con más de Mectec Racing En Mectec College transformamos vidas a través de la educación técnica Ven y estudia tu pasión en cualquiera de nuestros recintos Caguas, Bayamón, Vegabaja, Ponce y Mayagüez Especialízate en mecánica con inyección computadorizada mecánica racing, mecánica marina, mecánica diesel También ofrecemos electricidad industrial con PLC y energía renovable y reparación y mantenimiento de motoras Transmisiones automáticas y soldadura industrial Ofrecemos clases en horarios diurnos y nocturnos Contamos con ayudas económicas y varias opciones de pago Tenemos alianzas con los líderes de la industria para tu beneficio tales como Snap-on donde ofrecemos hasta 3 certificaciones libre de costo a nuestros estudiantes y hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on ¿Qué esperas? Ven y únete a los duros de Mectec College La pista de Salinas estuvo celebrando tremendo evento y Tato estuvo ahí Echale mi gente que este es Tato Hernández Nos encontramos en la pista de Salinas para la noche de hoy El evento óptimo, Diesel Truck Show Esto es tremendo evento A nivel de los grandes, a nivel de los pesados Hay Funny Truck Hay Modify Hay Truck de Luces Hay Truck con Música Se la van a dejar caer ¿Y de qué manera? ¡Vamos allá! Y estoy con el team de la gente de Somos Bellos Flaco, el por qué Somos Bellos Fue un team que surgió la jefa de un compañero mío Aunque el cameo estuviera feo ella decía, ellos son los lindos, pero nosotros somos bellos Jefe, hábleme de esta máquina Tremendo equipo de música Tremendo trabajo Este es el Spiderman El Spiderman, gracias a Dios estamos ahí La música con la ayuda de Yeezy, Led Y pues, ahí vamos, somos bellos Aquí tenemos gente que además de ser camionero Como Centeno que está aquí conmigo, mi gran amigo También le gustan los carros de escala Lo que son los oguis, los troces, los carritos Bueno, es una pasión que ha tenido desde pequeño Y más a un proce que todo el mundo conoce Que es el difunto Barbosa Que era uno de los mayores marquetistas aquí en Puerto Rico Pues de ahí aprendimos un poquito más de él Estamos ready, recibiendo todavía, tengo una fila inmensa en la entrada Sí, mucha agua escolar, preciosa Nada, estoy ya en enero Coming soon Otra vez La parte 2 Yo, 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 yo Y, yo, yo Yo Ángel, cuéntame la esperanza, la preciosa guagua que tienes aquí, cómo la estás pasando en el último show aquí en Salinas. Muy bien, gracias por la invitación, aquí como siempre cooperando, somos una compañía de 36 años establecidos, somos de Agua Buena, pero damos servicio también en Cabo y con los limítrofes. Bueno, miren, y esto fue todo lo que estuvo pasando en el óptimo Diesel Truck Show Night, dejándosela caer y de qué manera pasamos al estudio con esas bellezas. Contraemos con más de Mester Racing. No se muevan de sus asientos que todavía les tenemos entretenimiento para ofrecer. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más de Mester Racing. Mester College, recinto de Bayamón, está ubicado en la carretera 167, cerca de Redsville Town Center. Cuentan con una gran variedad de programas técnicos donde nos destacamos por tener unos amplios talleres de mecánica, incluyendo el dinamómetro para los estudiantes de mecánica racing. Además, tenemos nuestros talleres de soldadura industrial que los ofrecemos en la mayoría de nuestros programas de estudio. Te invito a que conozcas más de este recinto. Ven y visítanos Mester College en Bayamón. ¿Por qué estudiar en Mester College? Somos los duros en la mecánica y nuestros récords en las pistas. Lo dicen todo. Tenemos alianza con los duros en la industria. Ofrecemos hasta tres certificaciones Snap-on y hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on. Te ayudamos en la búsqueda de oportunidades de empleo y convalidamos créditos con universidades tradicionales. Ven y estudia con los duros en la mecánica Mester College. Esto es parte de las facilidades de hojalatería y pintura de Mester College. Cumplimos con todos los estándares que nos exigen las agencias acreditadoras. Nuestros egresados toman y prueban exitosamente la revalida de la Junta Reglamentadora del Estado. Tenemos acuerdos con empresas como BASF que nos permiten mantenernos a la vanguardia de la tecnología en hojalatería y pintura. Por eso somos el equipo de ganadores. ¡Mester College! Mi nombre es Elio Alfredo Guardado Díaz y soy graduado de Mester College. Las clases en Mester College me prepararon para trabajar hoy en día con escáner, hacer troubleshooting, diagnósticos de vehículos. Las clases son muy importantes ya que te preparan directamente a lo que es el ámbito del trabajo automotriz y adquieres todos los conocimientos que necesitas tener para poder trabajar en un taller de mecánica. MECTECH Institute es el único centro certificado de Snap-on en Florida Central y catalogado entre las 10 mejores escuelas en la nación. Compruébalo por ti mismo. Entrenamiento especializado en mecánica automotriz, mecánica diésel y soldadura industrial. MECTECH Institute, el entrenamiento que necesitas. De vuelta a MECTECH Racing, los rotores y pistones se van a competir al Río Drag Park donde compiten los mejores. ¡Veamos! Saludos a todas las fanaticadas, aquí nos encontramos en la Río Traspal con el Tinder Fugitivo. Y pues bajo la mecánica Loquito Killer, la programación OZOTEC, establecimos el primer pase de 327 a 101 millas. Ya tenemos récord de millas también. Y pues vamos a ver qué pasa. Estos rotores versus pistones, ya estamos primer Qualifying, así que estamos bregando con la máquina. Así que volvemos a la línea, así que pendiente a la cámara. Gracias a Dios pues estamos aquí, logramos resolver los problemas de la máquina y como todos dijeron pues estamos ya en los numeritos otra vez. Gracias al dueño, gracias a la gente, así que vamos hablando. ¡Gracias! ¡Gracias! Este próximo fin de semana el bote Inshore y Jetski de Megtech estarán compitiendo en la Copa Dominico Boricua y en las pasadas semanas estuvieron practicando. Vamos a ver su preparación. Estamos aquí en el Parque La Esperanza, en la Bahía de Cataño, haciendo unos ajustes al bote de carrera. Estamos con los estudiantes del recinto de Cagua, estamos haciéndole varias pruebitas como el timing, levantar el motor, cambio de hélices. Y pues ya los muchachos metieron manos ahí en el cambio del timing de inición y vamos a hacer serias pruebitas a ver qué pasa. Mi nombre es José Sanabria, presidente de la Puerto Rico Water Sport Association. La Puerto Rico Water Sport Association es la organización que está representando a los corredores de Jetski en Puerto Rico. Actualmente nos encontramos en los preparativos para la Copa Dominico Boricua este 26 de agosto. Por primera vez estaremos representando a Puerto Rico como organización con un grupo aproximado de 10 corredores en la República Dominicana. Los invito a que nos acompañen y nos sigan por las redes sociales y por supuesto los videos por aquí por Mextape. Apoyen a nuestros corredores. Como parte de los preparativos, Lenny recibió consejos de pilotear una máquina de aceleración por parte de saías rojas y dieron algunos pases. Y quien ganó, veamos. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Lenny ganó! Eso significa que va bien preparado para el evento. Pero ese no fue el único pase que dieron. Ese pase fue que Isaías lo dejó adelante para ver cómo piloteaba. Miren este. ¡Ay mi madre! ¡Qué senda pelas! ¿El esquí o el piloto? Bueno, la combinación de ambas. Pero la cosa no se quedó ahí, sino que dieron otro pase. Ahí lo tienen y Isaías domina la aceleración tanto en tierra como en el agua. Llevando a clase a la competencia, pero eso no se queda ahí, ni nada, sino que dieron un pase más. Otro más. ¡Otro más! Y no. Vamos a verlo. Oye, qué bueno que Lenny se reivindicó y ganó ese último pase porque ahora sí que está preparado para el evento. Bueno, y si quieren ver este programa y los anteriores, lo pueden hacer facilito a través de YouTube, en la página de MECTECHPL y también estamos en IGTV Instagram Video. Y síguenos en nuestras redes sociales para que se estén al tanto de todo lo que le tenemos. Esto es... ¡MECTECH Daisy! ¡MECTECH! ¡MECTECH!